5, 6, 7, 8, 9, 10 si no podemos percibir, ellos pueden percibirlos por otro lado, tienen una capacidad auditiva también de mayor distancia pueden escuchar hasta 4 o 5 veces más que nosotros entonces si conjuntamos el rango mayor que tienen de frecuencias y también la potencia a la que pueden escuchar algunos ruidos pueden estar sobrecargando su sistema sensorial y entonces eso hace que tengan miedo es una respuesta muy natural, que hasta es saludable porque a través del miedo nos podemos proteger pero el miedo que se vuelve patológico es importante saber como manejarlo, como evitarlos y si ya los tenemos presentes aprender a como manejarlos para tratar de que desaparezcan y por donde empezamos por donde empezamos, ok el procedimiento para hacer que nuestros perros logren obviar o ignorar estos ruidos fuertes que hay alrededor se le llama desensibilización sistemática quiere decir que vamos a exponer a nuestro perro de una manera gradual al estímulo que le está causando este miedo disculpame Freud voy a empezar a trabajar una rutina de obediencia con el perro y mientras él se enfoca en mi y recibe premios va a empezar a escuchar poco a poco estos ruidos que van haciendo cada vez más fuertes se bajamos el ruido cuando vemos que es demasiado fuerte para lo que puedes ocultar un error muy muy común que cometemos cuando nuestros perros tienen miedo a los ruidos es tratar de consolarlos, cargarlos, acariciarlos no escuches nada esto lo único que hace es acrecentar su ansiedad nosotros debemos de actuar como líderes seguros y serenos y mostrarles que un ruido porque al final de cuentas eso es lo que está en su mente y nosotros está nuestra tarea como líderes y como guías enseñarles que esos ruidos fuertes no representan ninguna amenaza muchísimas gracias y si no hay necesidad de a lo mejor estar tronando cohetes pues de preferencia no hacerlo muchísimas gracias Alex de nada gracias a ustedes y los esperamos pronto por aquí les deseamos unas felices fiestas